¡Hola a todos! Hola gente, ¿qué tal? La mano de SelectaVision, para el que no lo conozca... Bueno, SelectaVision, la distribuidora más grande de nuestro país, de Españita, si nos estáis viendo de fuera y no lo conocéis, pues la distribuidora de anime más grande y con más importancia ahora mismo en nuestro país. Y vamos a hablar un poco de todo eso, de la industria, de la labor que lleva él a cabo en SelectaVision. Y a final de todo, pues obviamente también os daré el turno de preguntas y de preguntas a vosotros, para que podáis preguntarle lo que queráis y resolver todas vuestras dudas al respecto. Espero que os parezca interesante. Voy con la primera pregunta, obligada, un poquillo más de introducción, que es, más que nada, ¿cómo estás, Manu? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Es que hemos tenido mucha suerte la gente de SelectaVision, porque, gracias a Dios, hemos tenido sustos entre familiares de personas que trabajan con nosotros en SelectaVision, pero se han quedado solo en sustos. Ah, muy bien. Y todo se ha desarrollado entonces bien con estas personas y estamos muy contentos. Pero se habían vivido algunas semanas de miedos y tal, ¿no? A nosotros en SelectaVision nos confinaron el mismo día que entró en vigor en España, 11 de marzo, si no me equivoco. 11 de marzo, el mismo día que entró en vigor, digamos, la cuarentena, el confinamiento. Y estamos teletrabajando desde casa, ¿no? Eso te iba a preguntar. Recogimos los equipos, recogimos los ordenadores, o sea, yo me acuerdo que era viernes cuando nos dijeron, bueno, chicos, pues ya, este viernes utilicémoslo para que cada uno coja su equipo personal, coja en los discos duros el material que necesite para trabajar, poner el server en, digamos, en marcha para que se pueda trabajar remotamente desde él y podamos acceder al servidor de SelectaVision. Hicimos trabajo logístico también, pues yo como tengo coche, pues llevé el coche a SelectaVision y ofrecí a la gente, bueno, ¿quién necesita que le baje el equipo a casa, no? O que le lleve no sé qué, para que no tuvieran que ir con el ordenador. En transporte público y tal. Entonces fue un día extraño, porque claro, si íbamos y no sabíamos cuándo íbamos a volver, de hecho todavía no sabíamos cuándo íbamos a volver. Ya, ¿y ahora qué hacéis? ¿Trabajáis desde casa? ¿Se mantiene la web mínimamente? No sé, ¿estáis avanzando con traducciones o con diseño de otros lanzamientos? Porque obviamente, no sé, el tema de distribución supongo que estará parado, o sea, el tema de derechos con Japón quizá también está parado, o siguen las conversaciones con ellos con normalidad, como está siendo el trabajo. Pues mira, nuestro trabajo se está desarrollando, la verdad, al 100%. Yo te diría que trabajar desde casa nos está haciendo trabajar al 200%. Estamos como, esto del teletrabajo es lo que tiene. Estás todo el día aquí, en este despacho que me he improvisado en casa, pues estamos todo el día teletrabajando, siempre conectados. Estamos también, pues bastante más concentrados en lo que tenemos que hacer, nada nos distrae. Tenemos las reuniones con todo el equipo de trabajo igualmente, a través de videoconferencias diarias. No hay día que no tengamos un comité en Selecta Visión, o que no tengamos reuniones con diferentes compañeros para hablar de cualquier cosa que tenga que ver con la distribución de nuestros productos, o con la adquisición de derechos, o con los nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Nosotros en ese sentido estamos trabajando igual, pues 8, 9, 10, 12 horas cada día, depende de cuál en Selecta Visión el pobre, pues le tiene que echar más o menos. Eso, lo que es el trabajo interno. Ahora, en lo que se refiere a lo que la gente le puede interesar, nosotros hicimos un lanzamiento el pasado 27 de marzo, que fue el último lanzamiento que hemos hecho al mercado, donde habíamos lanzado My Hero Academia, habíamos lanzado One Piece estampida, teníamos unas reposiciones de productos como Your Name, por ejemplo, también una nueva edición. Bueno, teníamos bastantes novedades para esa fecha del 27 de marzo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, a principios de marzo, todo ese producto ya lo teníamos fabricado, ya lo teníamos enviado, o sea, mucho antes del día del confinamiento, de que se decretase el confinamiento. Pues lo teníamos todo desde el día 2, 3, 4 de marzo, pues ya estaba todo producido, estaba enviado a los almacenes para que esos almacenes después hiciesen la distribución en todos los centros, y a nosotros el confinamiento nos pilló esa primera semana con el cierre, de todos los comercios, tiendas especializadas, etcétera, etcétera, pero con el producto ya en la calle, digamos, y en muchos casos ya en los almacenes de nuestros clientes para que lo pudieran poner a la venta. Así que lo que hicimos es, bueno, pues ya, eso ya está hecho, ya está distribuido. Nosotros tenemos una tienda online en nuestra propia website, en nuestra propia página web, así que ya se había hecho la preventa de esos productos que salían el 27 de marzo, así que lo que hicimos es, bueno, pues todo el mundo que ha comprado esos productos que se lanzan el 27 de marzo, lo que hacemos es, bueno, aunque ya es día 11 tal, pero están en los almacenes, antes de que esto vaya a un confinamiento mayor, ¿no? Porque hay almacenes de distribución que esas primeras semanas todavía siguen trabajando, ¿no? Pues que ya, que envíen, y mucha gente empezó a recibir, sobre el 15 de marzo o antes, empezó a recibir sus boxes de, por ejemplo, de Magiro Academia, o de One Piece estampida, que lo decían todos por redes sociales, ya me ha llegado, ya me ha llegado, porque claro, ya lo teníamos allí, pues, para adelantar, ¿no? Ahí nosotros trabajamos con e-commerce como Amazon, que es muy importante para nosotros, y estos e-commerce también pusieron los productos a disposición del público. Hay otros e-commerce que no lo han podido hacer, porque les ha pillado más a contrapies, como el Corte Inglés o la FNAC, así que lo que hemos hecho es trabajar hasta donde hemos podido con esos lanzamientos que teníamos fechados para el 27 de marzo. Y la razón era porque ya estaban prácticamente en la puerta, digamos, para ser lanzados. Y luego está otra parte del, bueno, a partir de ahí ya, claro, no tenemos, no hemos dado otra fecha de lanzamiento de novedades, hasta no tener visibilidad y ver por dónde van las cosas, estamos muy atentos a las noticias, de reaperturas de todo, reaperturas de centros comerciales, reaperturas de cines, también muy importante para nosotros, porque teníamos estrenos programados en cine y ya anunciados con fecha, que no, pues, se tienen que buscar una nueva fecha, y estamos atentos a esas noticias. Y luego está la última parte de tu pregunta, que es que cómo van las cosas con licencias, ¿no? Con Japón, exacto. Pues mira, las cosas con Japón, nosotros no hemos parado nuestros contactos con Japón, siguen, te diría que siguen en mayor medida, porque hay algo que también hacíamos cada año y que este año, después de ya 20 años, no hemos podido hacer, que es nuestro viaje anual a Japón, a la feria más importante de animación, que como muchos más fans saben, es la Anime Japan, donde se utiliza la temporada de primavera, que como sabéis, es la más importante, la temporada de primavera en Japón para el anime. Se anuncian un montón de estrenos, tanto de primavera como de verano, también. Y es una oportunidad que nosotros tenemos de visitar la feria, visitar a nuestras empresas amigas con las que licenciamos títulos y los traemos a España. Y este año no ha podido ser, ¿no? Pero aunque no ha podido ser de esa manera, no hemos perdido para nada el contacto con ellos. ¿No notas que su actividad se haya reducido, que esté el tema un poco más parado allí? Por todo lo que está ocurriendo. La actividad de ellos, lo que hemos podido hablar con varias empresas con las que trabajamos, para ellos el confinamiento ha empezado hace relativamente muy poco, ¿no? Y si alguien sigue en redes sociales a gente que vive en Japón, españoles que viven en Japón, por ejemplo, pues sabrá que Japón hace recomendaciones de que no se abra, de que la gente no se junte, de que tal. Pero no hay una ley que dicte que, ¿sabes? El gobierno solo puede hacer recomendaciones, no puede obligarte a... Es por la Constitución como la tienen en Japón. Entonces, aunque la gente allí hace su recomendación y la sigue al pie de la letra, la verdad es que tampoco les ha afectado tanto como nos está afectando aquí en Europa, en Italia o en España, ¿no? Así que ellos sí que han tomado, por ejemplo, sin decir nombres, porque esto es confidencial de cada uno de ellos, pero hay una de las empresas con las que trabajábamos que nos dijo, pues mira, aquí la gente no le estaba dando importancia en el edificio donde trabajamos, un edificio de varias plantas, ¿no? Y tal, de una empresa japonesa, hasta que alguien de una de las plantas se infectó y esto provocó que al día siguiente automáticamente nos mandaron a todos a casa a teletrabajo. Sin pensarlo. A todo el edificio, ¿no? De un día para otro. Inmediatamente. Inmediatamente. Y esto pasó hace dos semanas, nos lo contaban. En otras ocasiones hemos hablado esta semana pasada también con empresas que nos han dicho, no, ya estamos trabajando desde casa o lo veíamos nosotros mismos, si era una videoconferencia, ¿no? Estaban en su casa. Y que las empresas habían tomado todas las medidas de seguridad para con sus trabajadores, como bien debe ser. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ellos son muy trabajadores y muy constantes, que estén trabajando desde casa no quiere decir que su actividad se vea reducida. No, no, no. Están trabajando, la verdad es que bastante, bastante normalmente. Tampoco han, no nos han contado que hayan sufrido ningún drama personal que les haya afectado, con lo cual ellos siguen trabajando, siguen trabajando y te diré más, sin decir títulos tampoco, pero hemos cerrado cosas en este último mes de confinamiento. Hemos llegado incluso a cerrar cosas, títulos con Japón, que próximamente serán anunciados. Y hay otras cosas que están todavía en negociación, que están llegando y que seguramente también pasa, también las cerraremos durante nuestro confinamiento aquí en España. No habremos vuelto y, o sea, que estamos trabajando de una manera bastante normal. Nos ha costado acostumbrarnos un poquito unos días a nosotros, tanto a ellos también, pero luego cuando le hemos cogido el tranquillo, oye, pues, mira. Pero esto no supone un bache para, a ver, supone un bache para cualquier empresa, porque las ventas se ven reducidas de una manera u otra, porque todos los comercios están cerrados y no se pueden vender. Pero por otro, o sea, quiero decir, por mirarlo por el lado bueno, seguís trabajando con normalidad, no peligra ningún proyecto que viese a tener en un futuro y que habéis decidido apartaros porque no tenéis los medios ahora mismo o algo por el estilo. En ese sentido está todo bien, ¿no? Por lo que me comentas. En este sentido te puedo asegurar que de momento está todo bien a día de hoy y teniendo la visibilidad que tenemos, ¿no? Le podemos dar confort a la gente en este sentido. El otro día también me hacían una entrevista y hacíamos un directo y también le decíamos a la gente que nosotros nuestra intención es lanzar todos los lanzamientos que teníamos programados para este año 2020 que llegasen a los comercios y a casas de nuestros fans, seguir lanzándolos este año 2020. Pero luego te encuentras con la realidad, ¿no? Que esto parece que se va a alargar más, porque cada día tienes noticias, ¿no? Esto parece que se va a alargar más de lo debido. El mercado luego tiene que volver a una situación de normalidad para que pueda admitir esos... No solo nosotros, cualquier editorial que trabaje en el mundo del libro, en el mundo del DVD y Blu-ray, o que fabriques algo y que tengas que ponerlo en un centro comercial para la venta. Estás pendiente continuamente de cuándo será ese momento, ¿no? De normalidad para el mercado y después cuál es el momento de normalidad para que la gente realice sus compras, ¿no? No solamente online, sino físicamente. Entonces estamos muy atentos a todo eso. Ahora mismo, todo nuestro trabajo se basa en hacer hipótesis de fechas, ¿no? Si aquí empiezan las ventas con normalidad, o empiezan aquí, o empiezan aquí, como los estrenos en cine. Los estrenos en cine, ¿cuándo reabrirán los cines? Pues he leído infinidad de artículos y el último que he leído, una entrevista muy interesante a un dueño de una cadena de cines que decía que el cine volverá a abrir con normalidad en diciembre. Se me hace muy, muy lejos, ¿sabes? Y nosotros somos muy pequeños. Imagínate para una major como Warner, Fox, Universal, Disney... La verdad es que es un desastre lo que está ocurriendo, pero empresas que miran de cara al futuro, como es el caso de SelectaVision, entendemos que esto es algo que es una situación que se está dando ahora. Nosotros estamos, por suerte, preparados para afrontar las crisis. De hecho, ya veníamos de un par de crisis anteriores. Desde que yo estoy trabajando en SelectaVision, que entré en el año 2000, este año cumplo 20 años en SelectaVision, y hemos pasado por dos crisis. Una de ellas bastante fuerte, la del 2008, como bien sabrá. Esta la sabe todo el mundo, porque nos confió a todos tal. Y ahora estamos muy, pues como te digo, muy atentos a las noticias, ¿no? ¿Cuál será el impacto de esto que estamos viviendo ahora? Y nosotros entendemos que esto es algo puntual, que, bueno, podemos estar así de aquí a final de año, pero entendemos que después... Esta situación no va a estar así para siempre. Durante un año, dos años, dos años, ¿no? Llegará un momento que todo volverá a la normalidad. O no la normalidad, pero sí que nos habremos acostumbrado a... Se habrá que adaptar. Nos adaptaremos exactamente como pasó con la crisis del 2008, que nos adaptamos. Y entonces nosotros no tenemos ningún plan que pase por dejar de realizar compras y ediciones y distribución y que nuestros productos lleguen en formato físico en DVD Blu-ray o a plataformas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos esto en el ADN. Somos editores y estamos aquí para ofrecer los productos que nuestros fans demanden, ¿no? Mientras haya demanda, pues habrá... Nosotros ofertaremos. Y, bueno, esto no lo sabes, pero me gustaría saber tu opinión, depende de cómo lo ves tú, desde tu punto de vista. ¿Crees que en Japón se adaptarán de la misma manera? Ellos son como son. Estoy seguro de que afrontarán todo con la máxima seriedad y con las mayores medidas posibles. Pero animes de temporada, como bien tú sabes, están cancelándose, aparece Ranman. Mira, anunciamos el otro día que se ha pausado, ¿no? Sí, se ha pausado. No se ha cancelado, se ha pausado. Exacto. Tanto como Apare Ranman, muchos otros animes y seguro que empiezan a pausarse muchos otros más. ¿Tú crees que Japón va a llegar a adaptarse o va a empezar la producción como vosotros estáis trabajando ahora desde casa? Porque el concepto de estudio de animación, por lo que vemos en redes, entrevistas y demás, como que se ha disuelto y como que ha dejado de ser el sitio donde van 20, 30 personas a trabajar y hay mucho más teletrabajo desde antes del coronavirus. Desde antes de todo esto, muchos animadores trabajaban desde casa y enviaban los dibujos escaneados y demás. ¿Tú crees que va a afectar fuertemente a los nuevos estrenos de temporada o van a ir adaptándose y van a seguir? Y su pregunta, tenéis Haikyuu, que iba a retomar en julio. ¿Sabes si se va a retomar en julio? No nos han anunciado nada. No saben nada. Aparte, buena noticia, no nos han anunciado nada. Mira que rápidamente nos anunciaron lo de Apararambal. Bueno, realmente nosotros nos lo anunciaron días atrás y ellos mismos te ponen el formato de cómo tienes que anunciarlo tú, ¿sabes? Está todo súper programado para que no haya filtraciones ni pase nada malo. Sí, sí, el formato es el que hicimos nosotros, ¿no? A ti tú lo anuncian unos días antes. Oye, ¿qué va a pasar esto? No sé qué. Vais a poder emitir hasta el episodio número 3. De hecho, mañana se emite el episodio número 3. Y lo que tenéis que hacer para anunciarlo es cuando veáis que nosotros hacemos un tuit oficial, lo retuiteáis, por favor. Con la info oficial. Con la info oficial porque así queda también de una manera más natural, ¿sabes? Y no se escapa una información desde España que afecte incluso a un francés o un italiano, ¿sabes? Que no se haya enterado el pobre o por lo que sea. Ya, ya, ya. Entonces, si estabais siguiendo... Bueno, perdón, si estabais... ¿Estabais siguiendo a Apararambal? ¿O todavía no habías empezado? Empecé el primero. Empecé el primero y... Sí, empecé el primero. Yo, mira, yo me estaba dejando... Vi el primero y pensé... Ah, me voy a dejar unos cuantos episodios para... Quería ver el primero porque, claro, quería saber de la opinión de la gente que era muy positiva, además, cuando hicimos el primero y el segundo. Y ahora me estaba dejando para que ver... Me gusta ver como mínimo de cuatro en cuatro, de cinco en cinco, ¿vale? Cada uno tiene su manera de ver anime. Y ahora no, pues me veré el dos y tres y luego volveremos. Pues, en respuesta a lo que me habías preguntado, ¿cómo se adapta a Japón? Mira, yo te digo, si son estudios japoneses, o sea, que no mandan su producción afuera de Japón a realizar... Sí, sí, sí. ...los trabajos de animación, te puedo ya asegurar, porque lo sé, porque lo he visto, que están totalmente preparados y adaptados, ¿vale? La gente cogerá sus ordenadores, se los llevará a casa, en sus casas tienen estudios en los que pueden seguir trabajando. Como te digo, las restricciones en Japón no son tan fuertes porque son recomendaciones. También tienen un sentimiento de sacar esto adelante, ¿sabes? Ellos mismos. Y lo único que va a afectar es lo que creo que ya está afectando, que ya estamos viendo en el tiempo. No es lo mismo trabajar todos a la vez en el estudio, compartiendo información a la vez, que evidentemente tener que ellos trabajar, cada uno desde su casa, que pueden hacerlo, y de hecho lo están haciendo. Esto para los estudios que trabajan con estudios dentro de Japón, que cada vez son más, como sabes, están volviendo a lo de antes. Y para los que trabajan fuera, precisamente dependen de cómo son las condiciones de trabajo de esos estudios con los que trabajan fuera de Japón, qué medidas toman en ese país también, de confinamiento, si tienen muchos casos, no tienen casos y tal. Ahí ya no me atrevería a decir cómo lo afrontará, digamos, la compañía japonesa que hace esa producción fuera de Japón. Es especulación. Sí, 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 no, no, completamente. O sea, si te lo preguntaba, rollo, ¿qué opinas o cómo lo ves tú? Pero obviamente es algo que no se puede saber. Sí, solo te puedo opinar de los estudios que sé que trabajan en Japón. Yo creo que van a seguir adelante. Y entonces lo que están haciendo ahora me parece muy acertado, ¿no? que es pausamos la serie pero ya te estoy diciendo porque ya habrán hecho su calendario nuevo que es una forma de trabajar muy japonesa. Me gusta entrever la forma de trabajar japonesa cuando nos dicen algo, nos dan un comunicado, ¿no? Que sí, que nos han dicho que pausan a Paris Ramban pero que ya nos han dado la fecha de reinicio. De cuándo va a volver, sí. Claro, ostras, digo, pero esto es que se han sentado delante del calendario, han hablado con todo el equipo, saben perfectamente lo que tienen que hacer cada uno, cómo lo tienen que hacer, cuándo tiempo van a tardar y ya está. Y como Japón no existe el imprevisto o trabajan para que no haya imprevisto, ¿sabes? O sea, todo lo imprevisto está previsto, con lo cual no hay imprevistos. ¿Sabes? Los formatos de los que trabajan las empresas japonesas. Si alguien ha leído libros de cómo funciona una gran corporación japonesa, es flipante. O sea, lo están pausando básicamente para reestructurarse y volver a trabajar. Es lo que están diciendo. No porque vamos a pausar, vamos a cerrar el estudio y veremos cómo avanza el tema. Están como pausando y diciendo, vale, ahora los tiempos de producción van a ser mayor por esto, por esto y por lo otro. Volvemos en esta fecha. Que sí que se ha hecho con algunos animes. Los que se han pausado, hay muchos que han dicho fecha de cuándo van a volver. Incluso Promis Neverland estaba como para finales de 2020 y ya tiene fecha para 2021. En plan, como que ya lo tienen claro que va a estar... Pero has visto lo que han hecho y le han puesto fecha. O sea, ellos quieren transmitir también, pues igual que esto que estoy haciendo yo contigo, ¿no? Vamos a transmitir un mensaje de tranquilidad y que nada se va a ir al garete, pero no solamente por dar un mensaje de tranquilidad porque no sea verdad, al contrario. Es que lo tenemos bastante claro el nuevo camino que nos hace seguir esta crisis, ¿no? Sí. De la industria y del mercado o por ende, ¿no? Porque ha cerrado directamente. Pero esto no quiere decir que nos tengamos que meter debajo de una piedra a llorar. Al contrario, hay que trabajar más duro que nunca y hay que tener planes de contingencia y hay que decidir ya lo que vas a hacer cuando, ¿sabes? Todo esto vuelva a la normalidad que, por supuesto, volverá. Perfecto. Pues bueno, tenemos un poquillo de fe. Haikyuu, cuarta temporada, por favor, vuelve. Joder, tanto tiempo esperando la cuarta y que la partieran para la mitad ya era un dolor y ahora en julio estamos todos rezando para que no la tiren para detrás. Sí, sí, la verdad es que a nosotros lo caro, estas cosas como distribuidores las sabemos desde el principio, ¿no? Oye, vamos a hacer tantos episodios, van a ir tantos episodios de aquí a aquí y tantos de aquí a aquí y cuando vi el corte pensé, ¡guau! Cuanto los repan los fans. Muy duro, muy duro. Va a ser muy duro y claro, y te piden, por favor, no, esto no sé, es totalmente, ¿sabes? Ya, Porque ellos lo hacen en Japón porque la contraprogramación existe en todas partes, ¿no? Claro. Para ellos es importante también no desvelar los planes de cómo, de cuándo y cómo se emite una serie de anime. Porque si anuncian desde el primer momento que quizá la van a dividir en dos partes, alguna persona, o sea, alguna gente dirá, bueno, ya la veré cuando empiece la segunda, ¿sabes? O algo así. Lo dices por eso. Más que también por, más que también por el fan, por la forma en la que el fan puede consumirlo, pero te aseguro que, y a ti te pasa, una serie como Haiky, la llevas al día, hoy es el día de Haikyuu, hoy la veo. Oye, que no hace falta verla a la hora que tal, Sí, pero el día siguiente o... Para mí, para mí el día es el sábado, por ejemplo. Sí, sí, el sábado, amigo. Para mí el día es el sábado noche para ver Haikyuu, ¿no? Tal cual, tal cual. Y luego es tal, y por favor, intentad no comerte ningún spoiler. Sí, por ahí con cuidado. No traer en redes sociales. Pero también te lo digo a nivel de empresas, a nivel empresarial, a nivel de compañías, a nivel de competencia, a nivel de competencia, es súper importante esta información. Está compitiendo una serie como Haikyuu, por ejemplo, que saben perfectamente que se pone en el número uno de la temporada rápidamente, ¿sabes? Casi todo. Si hacen el ranking de popularidad de mejores episodios de la semana, ¿no? Como saben los rankings de popularidad semanales de la Sonen Jam. La Sonen Jam, sí. Pues lo mismo, pero en el anime, pues claro, es que la gente está siempre con el hype del siguiente episodio. Notas que es la número uno de la temporada. Con el permiso siempre y en el caso de que no estrenen, ataca a los titanes, claro. Lo notáis también en la web con el simulcast que la gente va muy a muerte con Haikyuu, que el mismo día de misión están ahí. Para que me entiendan que es el que más, es el que más además. Porque no recuerdo, creo que cuando pensáis en el simulcast, no recuerdo qué sería, creo que Singe Kino Kiyo en la tercera temporada, realmente, o sea, directamente os petó la web ese día. O sea, la gente os reventó el servidor de todo el hype. Supongo que ya fue como el primer, vamos a adecuar esto mejor porque entran mucha más gente de la que esperábamos, ¿no? Como lo sabes. Sí, sí, sí. Esto fue, bueno, hubo llamada en directo con los que nos gestionan la página web, por ejemplo, servidores, etcétera. Claro, en un momento, por favor, arréglame esto ya. No, no, la verdad es que estamos súper contentos con la gente con la que trabajamos desde nuestro... Lo solventaron muy rápido y con el segundo capítulo todo el mundo se esperaba igual en plan vamos a entrar y no va a funcionar la web y funciona perfectamente porque yo entré en el momento. Nosotros, mira, desde nuestro digital manager, Janice Puig, que desde aquí le saludo, a Janice, el que está muy atento a todo lo que es nuestra página web, redes sociales, e-commerce, etcétera, etcétera, y también encargándose del Simulcast con nuestra amiga Patricia que conoces bien. Sí. Desde ahí hasta toda la gente que nos gestiona en la parte técnica que estén disponibles, bueno, es que yo recuerdo cuando hacíamos... Fue en domingo, ¿verdad? El último Simulcast de Ataque a los Titanes que había en domingo tarde en España, quiero decir. Lo veíamos, creo que el domingo a las 7 de la tarde, si no me equivoco. Te lo digo de mayoría. Sí, sí puede ser. Hubo una temporada que fue domingo a las 7 de la tarde, lo recuerdo perfectamente. Y que estén disponibles en domingo y que es más que... que claro, mucha gente lo dice, lo escuchas a mucha gente y te dice, sí, claro, bueno, esto es España, el domingo será. Mañana por la mañana lo miro, no te preocupes. Y primero voy a asayunar, tranquilo. Sí, sí, exacto. Pero que... pero que muy bien, muy bien. Y sí, lo has visto muy bien. Tuvimos que... unos primeros minutos de tensión ahí con ese episodio que nos dejó colapsado en la página web. De pánico. Pero lo arreglamos rápido. There we go.